ahora fíjate en estos árboles mira la corteza como la tienen son los árboles de acá de europa donde pueden resistir verano invierno nieve todo el clima que tú puedas ver mira ahora estamos ya empezando el otoño y fíjate aún están con todas las hojas y estos cuando pasa el verano que ya ayer terminó ahora empieza el otoño y empiezan las hojas a caerse entonces es un tiempo más o menos de tres meses que diario se van cayendo todas las hojas hasta que no queda absolutamente nada llega la nieve cuando hay nieve casi todos los años hay pero ya desaparecen y crees que ya estos árboles se murieron pero cuando ya empieza otra vez la primavera y el verano vuelven a renacer yo te escribiré debajo las características de este proceso pero solamente quiero mostrarte estos árboles verdes que ya poco a poco ya están botando sus hojas primero se tornan rojas luego amarillas y después marrones fíjate recién está empezando el otoño cuando ya es otoño toda la vereda tiene que venir a hacer limpieza porque es una cosa que ya no se puede ni caminar bueno otra cosa más de este lugar y donde estos árboles no existen en sudamérica solamente en este lugar son árboles de frutas tipo castañas tipo almendras y mira este de acá también resiste mucho parece un arbustito de plástico pero no lo es y bueno te dejo con esto que son los famosos splits que son los hongos es que acá están removiendo todo por eso que salen en cantidades ahora fíjense salen salen Gracias por ver el video.